¿Cómo definimos la figura de quién es escalador y quién no? Nos encontramos con gente que llevaba 25 años, gente que solamente había venido un fin de semana, hasta qué punto la opinión de unos tiene más valor que la de otros. Sí, digamos que este comité también es como un poco una prueba experimental. Digo aquí en la comunidad gallega, incluso me parece que también es a nivel nacional, de cómo se podrían llegar a hacer las cosas buscando consensos y cómo podrían funcionar en diferentes escuelas de España. En un principio nos reuníamos quincenalmente y simplemente los dos colectivos exponían un poco cuál era su visión de cómo hacer las cosas y lo que demandaban. Claro, ahí empezamos con enfrentamientos, de hecho algunos miembros del comité acabaron dejándolo, porque veíamos que pasaban los meses y no éramos capaces de tomar ningún tipo de decisión. Pero nos llevó cerca de dos años empezar a tomar decisiones claras. Establecimos unos parámetros dejando las vías al margen. Una vez que los dejamos bien perfilados, simplemente teníamos que ir cogiendo los largos y encasillarlos en esos parámetros. Entonces automáticamente nos salía como resultado si ese largo lo íbamos a mantener limpio o lo íbamos a equipar. Bueno, llegamos a un tipo de decisión salomónica que nos contentó a todos, en mayor o menor medida. Evidentemente, todo este tipo de negociaciones, ambos colectivos tuvieron que ceder. Y en principio eso, las decisiones solo afectan a esta escuela y siempre que el comité toma decisiones un poco importantes, se someten a un tiempo de que la gente pueda hacer alegaciones o presentar cualquier tipo de problemáticas. Y en principio, si la respuesta del colectivo es buena, pues las decisiones se van llevando a cabo. Hubo momentos que nos planteamos en hacer un censo de escaladores para darle un carácter más democrático al asunto, pero claro, era muy complicado, porque cómo definimos la figura de quién es escalador y quién no. En ese sentido tuvimos que acotar, y sí que es cierto que suena un poco extraño de que seis o ocho personas tengan poder para tomar decisiones en una escuela. A priori igual tal vez no suene muy democrático y seguramente habrá sistemas mejores. Soy José Juan Domínguez, escalador de aquí, de la zona local, de Faro de Budiño. Suscríbete al canal y ¡Gracias!